Pulguita jugando con su piedra y al mismo tiempo me está ayudando a limpiar el parque, a remover la tierra, a igualarla. Ella no se cansa de jugar con sus piedras. Siempre tiene que ser la misma con la piedra de vuelvo, que se la tire. Si no es, no recoge. Tiene que ser la misma. A veces tiro, pero después ella se va a trotudear y nunca la encuentro. Yo tengo que pararme y recoger y darle otra vez. Mi pulga. ¿Dónde sacaría ese vicio de jugar con piedritas? Bonito. Ahí se ha cansado, está a tomar un time out. Hay que relajarse un rato. Mientras las otras están dando vueltas por ahí. Bueno, antes paseaban por todo el barrio y los vecinos se molestaban porque mis mascotas eran libres. Y no les gustaba. A mí me empezaban a insultarme, a hacerle todo a mí. Pero ahora ya creo que he arreglado este parquecito. Y ahora este es el lugar donde ellos juegan. Levantan tierra, correteando. Este es mi plan. Me gustaría hacer un parque de mascotas aquí. Así todos los vecinos pueden sacar a sus perros a pasear, no dejarlos encerados en sus casas. Ahí viene mi milla. Viene de buscar piscachas y gatos. Pero yo no hay gatos tampoco. Me los han envenenado. Muy bien. Este es todo el barrio. Ahí está la negra. Esta es la negra. Esta es una calijera que apareció en mi barrio. Y tuvo suerte porque me confundí de identidad. Era otro perro que se parecía similar. Ahí viene la canela. Ahora están las cuatro ahí. Y tengo otro ahí enfermero que apareció en mi barrio heredito. Parece que fue abusado por sus dueños. Y el perrito se escapó. Estaba lastimado. Y ahora está traumatizado. No sale de un lugar del jardín. Ya va a ser más de una semana que está. Y no quiero forzarme a él. Así que poquito a poco va a salir de su traumatización. Mientras la pulga sigue jugando aquí. Y nosotros, ok. Ahora nos vamos al desecho del mirador. Signing out. ¡Eh, chico está hermano!